¡Aquilos de Tragiaco! Han sido su inspiración Es morena su estandarte Por tenacidad no para Se enfrentarán a los corruptos Como lo hizo el Che Guevara Los pobres eran primero Lo pregón Andrés Manuel Hagamos juntos historia Vamos a luchar con él Le puse escuadra y nivel Para ver cuánto medía Del tamaño de Andrés Manuel No hay ninguno todavía No es hombre de vanagloria Ni tampoco de Oropel Por eso hasta la victoria Todos con Andrés Manuel Lo inspira también Madero Cárdenas Juárez también La mafia ya se replica No lo lograrán vencer Ya se aliaron los partidos Con gran cinismo y horror Pero nuestro presidente Será López Obrador Es morena su estandarte Por tenacidad no para Se enfrentarán a los corruptos Como lo hizo el Che Guevara Los pobres eran primero Lo pregón Andrés Manuel Hagamos juntos historia Vamos a luchar con él Le puse escuadra y nivel Para ver cuánto medía Del tamaño de Andrés Manuel No hay ninguno todavía No es hombre de vanagloria Ni tampoco de Oropel Por eso hasta la victoria Todos con Andrés Manuel ¡Cumala! Todos con Andrés Manuel Obrador presidente ¡Cumala! 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 ¡Cumala!